Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tomás y no. De los 20. Welcome to My Show. Mi nombre es Samuel Sinvela. Y esta noche, a pudo de concerto, voy a cantar las canciones que siempre canté y otras que me tuve que aprender para audicionar. Pido un fuerte aplauso para Juan Ignacio López. Uno. Un solo aplauso. El único polizonte en el viaje ameno que pudimos encontrar porque tiran de su coche atómicos caballos que lo pasean por las narices de los que están durmiendo. Tengo trucos bajo la manga y cosas en los bolsillos, pero soy todo lo contrario de un prestidigitador común. Sí. El show de cristal, donde en la memoria todo acontece con música. Bien, bien, venimos todo. Muy lindo, muy lindo. Gracias por todo. Lastima todo. Pero venimos. Vamos, vamos. Sani, dale que nos come león. Ya arrancamos la grabación. Gracias. Es cierto, es cierto. ¿No? Perdón, perdón. Lo que pasa es que no les dije algo. Hoy los voy a usar. Sí, los voy a usar. A más o menos de platea. O sea, que ya están sentados, no tienen que hacer mucho trabajo, porque en realidad estoy... ¡Qué humo! ¡Carajo! Se quemó el asado. Estoy... Estoy filmando un piloto para la televisión latinoamericana, una cadena de televisión de Los Ángeles, del canal Latino Telemundo 54, vecino de NBC. Y hoy, actually, tenemos la presencia de alguien que es la liaison de NBC. ¿Verdad? Mrs. Adler, ¿estás aquí? ¡Sí! Ella está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, estoy filmando este piloto, así que... Hoy solamente ustedes tienen que actuar de platea. Como yo voy a cantar 4.713 notas, y ustedes pagaron aproximadamente entre 300 y 400 pesos, que si lo dividimos por 4, 2, 3, 4, es aproximadamente 25 centavos por nota. Bueno, bueno, venimos, 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 venimos... Ay, Gerardo, cortala, con la huevada que hacías en Peores Nada y en Mesa de Noticias. La gente se abrió eso hace 15 años. Bueno, con un riesgo ha subido por tu show y lo pagás así. Bien, señores, venimos al aire en 3, 2, 1... ¡Acción! Buenas... Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a mi show. Mi nombre es Ativan Silveira. Y hoy, en este primer programa de la televisión y de la temporada, tengo el agrado de tener participantes Megastars, que me acompañan en este primer programa de la televisión. Este programa consta de dos bloques y de un invitado muy especial. El primer bloque se llama Te Canto las 40. Como esta televisión interactiva, vos me podés mandar un tweet o un email. Yo voy a leer y te voy a cantar de acuerdo a tu estado de ánimo. Estoy tan feliz esta noche, señoras y señores, en este Teatro Maipo, casa que me vio nacer, donde he hecho aquí un montón de espectáculos. Tan feliz estoy que lo único que quiero es cantar bajo la luz de la luna, como el La La Land, que dicho sea de paso me pareció un bolso. ¡Suscríbete al canal! 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 es como no no es es no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lose his, somebody wins Then one day it kicks And it kicks in the shins But the planet spins And the world goes round and round But the world goes round But the world goes round Sometimes your dreams get broken And we said that you don't alter it all Take it from me, there's still gonna be A summer, a winter, a spring and a fall And sometimes a friend starts to bring you back But the world goes round And sometimes your heart breaks With a deafening sound Somebody loses, then somebody wins Then one day it kicks And it kicks in the shins But the planet spins And the world goes round, round, round Round and round The world goes round, round and round 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 and 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 round Hoy tengo la presencia de una artista internacional, señoras y señores, Elsa Minelli. No, 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 no vino, no vino, no vino. ¿No vino Héctor? No, no, Héctor vino, la que nos dijo fue Liza. La puta madre que la Remiel Pañola. Pero si no te incomoda la tenemos a Josefina, la más linda de las Silveiras, Aníbal. ¿Qué te parece? ¿Qué hago? Señoras y señores, Josefina Silvano. Join me a seguir ya en la iglesia. Share my life. Take me for one out of the hand. Cause I'll ever change all my colors for you. And take my love, I'll never ask for too much Just all that you are and everything that you do And I don't really need to look very much harder And I don't want to have to go away, you don't I know when I won't hold it back again There's passion inside, I can't run for myself There's no way to work And don't make me curse, woman, girl I don't want to hurt anymore And stay in my arms every day I'm on a second part than you'd have So don't walk away from me Oh no, cause I have nothing, nothing, nothing If I don't like you And you see through or right through the heart of me You break down my walls For the strength of your love Oh baby, I never knew, no Love I can not quit with you With the memories of life One I can hold on to And I don't really need to look very much harder And I don't want to have to go away, you don't Oh no, when I won't hold it back again There's passion inside, I can't run for myself There's no way to hurt And you'll know if I remember forever And don't make me curse, woman, girl I don't want to hurt anymore It's taking my arms to be there Mine's taking much of you down So don't walk away from me Oh no, cause I have nothing, nothing, nothing I don't want to hurt anymore Don't make me curse, woman, love I don't want to hurt anymore I don't want to hurt anymore I don't want to hurt anymore So don't walk away from me Oh no, don't walk away from me Y no te preocupes por mí Cause I have nothing, nothing, nothing If I don't have you If I don't have you ¡Bien! ¡Muchas gracias por venir a Silvella! Bien señores y ahora sí, vamos a este bloque muy especial Porque este bloque está auspiciado por Pasta Molfetta La pasta italiana por excelencia Acá tengo un email que acabo de recibir Hola Aníbal, felicitaciones por tus eventos ahí atrás Sí Hola Aníbal, felicitaciones por tu programa Nadie habló, che, ¿me ven todos? ¡Bien! Pensé que eran un tour de japoneses Hola Aníbal, felicitaciones por tu programa Veo que tenés pianista, micrófono Y no vas a parar de cantar Así, si aquí estamos, me gustaría escuchar un tema Que me haga recordar a mis abuelos de Boloña ¡Bien! 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 y decidirme lejos ahora, Gerardo si yo pregunto que decís a todo el mundo que te pregunta cuando te pasan una cosa así chau, me enamore decís eso? si, decí eso me enamore decí io sono innamorato asi lo tengo que decir? io sono innamorato cuando soy solo soño al horizonte mancan le parole si lo so que no c'é in una stanza cuando banca il sole se no ci sei tu con me con me su le le finestre mostra tut il mio cuore che hai acceso chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada ti con le 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 Ahora si vivrò conmè Partirò Su navi per marì Que io lo so No 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 esistono più It's time to say goodbye Quando sono solo, sono l'horizonte Mancano le parole Si lo sai che tu sei qui con me, con me Tu mia luna, tu sei qui con me Il mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me Time to say goodbye Pareci Però non va Venuto e vissuto con te Adesso si vivrò con te Partirò Su navi per marì Que io non so No 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 esistono più Partirò Partirò Su navi per marì Partirò 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 Continuar Lucila Landonjo Lucila Landonjo Gracias Lucila Gracias Lucila, gracias Bien, y mientras ayuda a recuperar el aire y la dignidad Nosotros vamos a pasar enseguida al próximo bloque Que es el más esperado de la noche ¿Por qué? Porque Temlote se llama ¡Anda! ¡Cantarle! ¡A la vez! Señoras y señores El bloque que todo el mundo está Esperando Queridos televidentes, tengo el placer De anunciar el último bloque De nuestro programa Este bloque no fue auspiciado por nadie Porque no conseguimos a nadie Así que que pase el primer participante En este bloque que es importante Es un concurso de nuevos valores Nuevos talentos Así que yo voy a cantar una canción de una comedia musical Y el participante si la sabe Tiene que seguir Y me están haciendo señas Acá aparecen Tenemos muchísimos premios ¿Y qué te parece si vamos por el participante número uno? Participante ¿Participante no? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No vino? ¿Cómo se asustó? ¿Se fue rajando? Bien Entonces sí, ahora sí Pausamos al participante Número dos ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien, bien! Astronom Si no te acordás el nombre de tu propio ico. Estáno se problemas ¡Un aplauso para todas en SDK! ¡Bien! Si yo fuera él no me hubiera olvidado mi nombre Si yo fuera él, tendría chicas con quien estar Que pudiera mirar, desviar y besar Parece un señor, siempre está destainado Su ropa o no ropa, pantalones planchados Quisiera yo ser así como es Sería feliz con su amor y su gracia Sería feliz con su aristocracia Pues cuando me veo, me siento muy feo En serio crucio, quizás fue un desliz El mismo mentón, la misma nariz Con él me invierto y voy a buen vuelto Con él la travesura se convierte en aventura Yo quisiera ser su amigo siempre Siempre Quizás Siempre a su lado Yo sería igual A él Volvizando mi pasado Oh, ya se puso melancón No, no, pará, pará, que me parece una parte perfecta para que la gente llore Bueno, pero no es un yo para llorar, es una comedia Bueno, pero tengo que ganar, soy un participante, la gente se me suena llorar Bueno, pero mejor hablemos del mentón y de la misma nariz Perdón, si hablamos del mentón y la misma nariz Me parece que soy la versión mejorada de los Silveira ¿Cómo se nota que sos hija de tu madre? A mí media pila los Silveira y terminan la canción Sí, 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 sí Oh, Dios Con él la travesura se convierte en aventura Yo quisiera ser su amigo siempre Siempre Yo siempre Ho Chick fituridad Con este aplauso para Только eh Sí, 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 sí �� viola Quasi aplausos Gracias, Bayo. Y ahora sí, señoras y señores, vamos con el participante número 3. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cuál es el nombre del participante número 3? Carlos Rivera. Este apellido es más común que los Pérez. ¿Te doy cuenta? Muy bien, participante número 3. Gracias por concursar. Viendo a mi hermano bailar tap. Fácil pensé. Eso lo sé. Sabía cada paso dar. Fácil pensé. Eso lo sé. Una mañana no fui a la clase. Yo sus zapatos le robé. Les quedaban grandes. Él puso adentro y rellenó. Y siete cuadras recorrió. Eso lo sé. Yo ya lo sé. ¡Vamos! 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 Pero lo que siento es discriminación Siempre nos condena la dimensión Porque soy actor Como me hubiera gustado esta vez Por un ratito y hasta fin de mes Llamarme cuando lloren a obra gay Con la música a otra parte Nos tendremos que matar No habrá en el planeta madre Alguna orquestita que podré tocar Todos están en el que hay que tener Que no podemos estar sin comer Que no podemos vivir sin comer Gracias 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 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 ¿Qué tal? Participante número 4 ¿Cuál es su nombre? Carlos Roberto Peloni ¿Es usted? No sé, me traspidé ¿Me cayó la bota, Cristian? Jorge Jorge Tengo un vestido de horta Que me seca la bota Jorge Ay, no, ¿con esto qué hago? Me lo meto en el horno Gracias Conjito Ahí está Esto es televisión en vivo Así que es de todo Pueden pasar esta noche Tengo una bota Y esto los lenguos Usaba Jiménez No, Dani Sí Gracias Gracias, querido Siempre hay que tener un vestido en la mano Porque es necesario No, no, no necesito Vete esta en la pula No, no, no Gracias, gracias Gracias tarde Bien Participante número 4 ¿Cómo es su nombre? Carlos Roberto Peloni De Lanús Yo soy de Avellaneda Eres enero Enero ¿Puedo dar una acción? ¿Qué es su nombre? Que no salió Si no hubo Guadalajara De Lanús No, no, no No Un Lo No No sucedió y a sus clientes les pasó que si murieron sin compasión muy bien afeitados llegaron a Dios por Swinney, por Swinneyton, el cruel baldero de Flintstreet. Swinney, por Swinneyton, te beberás de los moralistas de los que te negarás. I am Adolfo Pirelli, the King of the Barbera, the Barbera of Quine. Buongiorno, good day, I blow you a kiss. Hey, the famous Pirelli, I wish you'd know what you guys had in the world to say. My name said it is Piss. Who says this? Yo soy Adolfo Pirelli, el rey del Barbieri, Barbiero del Rey, da sicuro que sí, te lo digo cosí. Y yo, el famoso Pirelli, quisiera saber quién fue el fachacosta capaz de decir que es un Piss. Mi elixir. Mi elixir. Mi elixir. ¿Estas Uri? Mi elixir. Me Gutenberg, los qui problemas de tejemos son необóticos. In Despite the name of I am not! It was not, oh…? Saber afeitar, o un dente sacar, no manda tener gran apidita, ¿Por qué a la piel cortar, si por heridas causar, la boca estropear? Así es la gran herida. ¿Por qué a la piel cortar, si por heridas causar, si por heridas causar, si por heridas causar, si borhar, si por heridas causar, si por heridas causar, Para mí, de Dios, se debe tener gran habilidad, cerebro también y gran voluntad. Para soportar a la adversidad. Señor, ¿qué te parece si llegamos a la última participante de esta noche? Por supuesto. Bien, entonces, señoras, señores, fuerte aplauso porque hace entrada a este escenario la participante número 5. Muchas gracias, participante número 5. ¿Cuál es su nombre, participante número 5? María Cristina de Villa Urquiza. María Cristina de Villa Urquiza. Fuerte, no, ya está, el aplauso. Fuerte el aplauso para María Cristina otra vez. Claro que sí, claro que sí. Vamos entonces con la canción, a ver si te lo sabes y ganás. Oh, what a sickos. Oh, what a show. Argentina has borne to town. Oh, by the death of an actress. This is called Eva Perón. We've all gone crazy, morning all day and morning all night. Falling over a shower to get on of the misery right. Oh, what an exit, that's how you go When they're in your curtain down The man to be ferried like Eva Peron It's what a sunset And good for my country in a wrong about way We've laid the homepage of all The world's papers to death I am of people, they want to love me Christian, God, to me That's my love I'll be a refugee I'll be long, and I'll be fine They ask me love, and I'll give them I work today I enjoy living beings I enjoy living beings I enjoy living beings I lies El mundo me verá como un olor en balcón, seré sorprendente, sabrá el marmo inisar, solo en su fantasía. El mundo me verá como un olor en balcón. El mundo me verá como un olor en balcón. El mundo me verá como un olor en balcón. El mundo me verá como un olor en balcón. El mundo me verá como un olor en balcón. El mundo me verá como un olor en balcón. El mundo me verá como un olor en balcón. El mundo me verá como un olor en balcón. Los amo con fidelidad y espero que ustedes a mí. No llores por mí, Argentina. No llores por mí, Argentina. Tu hija no me abandona. Yo he sufrido y tu padrecito, no me abandones, solo te olvido. Creo que hablé de más y ya no hay otra cosa más que decir. Con un solo pérenme a mí, sabrán ustedes que jamás podría mentir. Con un solo pérenme a mí, sabrán ustedes que jamás podría mentir. ¡Gracias! ¡Gracias, participante número 5! ¡Gracias a todo! ¡Vamos, participante número 5! ¡Gracias, participante número 5! ¡Gracias a todos! Esperá que chequeamos, señor director. Todo OK? ¿Sonido? ¿Todo? ¡Sí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, entonces, al final de este programa! Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero que los televidentes estén ahí la semana que viene, para que yo te cante de nuevo las 40. O sea, el martes 28 vengan todos de nuevo. Señoras y señores, llegó el momento de los agradecimientos, pero antes, simplemente quiero cantar una última canción. Y en realidad voy a hacer los agradecimientos después de la canción, ¿verdad? Nico, ¿es así? ¿Alejandro Ibarra, es así? ¿Agradezco después de la canción? Después, gracias. Entonces, llegamos al final. ¡Música! ¡Maestro, maestro, maestro! Vivir tu vida hoy, ya que el futuro es un delirma más. Vivir tu vida hoy, ya que el ayer no volverá jamás, jamás feliz. Yo quiero ser enamorado de la vida hoy, no hay tiempo que perder, lo único seguro es hoy. Hoy, este momento es el mejor. Cuandoour iban, niños, jamás feliz. Pues cosas pues de todos en la que estamos 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 en el futuro. Hoy, ya como un olvido feminista, ya que la miras, ya que el futuro es un 215, sobre todo, la boca de besondersando, Hoy es hoy, hoy es hoy, vivir un día hoy, ya que el futuro es un bien y jamás vivir un día hoy, ya que el ayer no volverá, jamás, jamás vivir un día hoy, ser enamorado de la vida estoy, no hay tiempo que perder, lo único seguro es hoy, es hoy, es hoy. Hoy, desde el momento el ser mejor, hoy, abrí las puertas al amor, reír, bailar y gozar, y la vida como una canción, que el árbol no habrá, porque la vida es el sol, el sol, el sol. ¡Gracias! 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 Fue la oreja, fue la oreja que me escuchó, gracias, gracias, me tranquilizo, me tranquilizo un poco porque tengo los nervios. Gracias Daniel Mañas por ayudarme, por escucharme, por prestarme todo tu tiempo, por permitirme que sea, que me equivoque. Voy a contar una anécdota rápida, Daniel Mañas tiene siempre esa posibilidad de darte la palabra justa en el momento indicado. Y él me dijo, cuando recibió el primer libreto que yo había escrito para este show de esta noche, me dijo, es una porquería. En realidad dijo, obnoyos, y ahí yo me di cuenta, y me dijo, te va a salvar a alguien que es Alejandro Ibarra, a quien quiero agradecer, mi director. ¡Gracias! 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 Y en último lugar, que por supuesto me voy a olvidar de agradecer gente, También quiero agradecer a mi mujer, Marlena, pobre, que se la tuvo que bancar. Que me decía, ¿para qué haces esto? Vamos para un casamiento, nada más. Y ahora, abraza a otro más. Digo, sí, el martes 28. Y en último lugar, y lo dejo para el último lugar, porque es el mandamás, es el jefe supremo máximo y es el dios todopoderoso del hino patalano. Y por supuesto, mi socia, Carla Caballese. Y esta casa, el teatro mágico, que me vieron a hacer, en el que tuve la suerte de trabajar muchos, muchos años. En el lago más largo, porque está larguísimo, está todo el mundo transpirado. Así que, ¡gracias! ¡Chao! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.